Kate del Castillo casi en la ruina y desesperada por encontrar trabajo. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, desde hace algún tiempo hemos tenido noticias bastante negativas por parte de Kate del Castillo. Definitivamente desde el momento a que Kate se le ocurrió involucrar su imagen con amiguitos bastante tóxicos, quienes por cierto son perseguidos directamente por las autoridades de los Estados Unidos por estar metidos en negocios ilícitos pues básicamente ninguna marca, ni mucho menos una productora, quiere mezclar su nombre con el de la actriz mexicana debido a que su reputación está completamente en juego. Esto le trajo muchísimas consecuencias a Kate del Castillo, no únicamente a nivel profesional sino también a nivel monetario. Resulta y acontece que Kate del Castillo está prácticamente en la quiebra. Así amigos, como lo están escuchando, pues Kate del Castillo el día de hoy estaría haciendo todo lo que está en sus manos simplemente para poder regresar a la pantalla chica. Una de las cosas que Kate del Castillo ha utilizado a su favor pues es la polémica de traer a la luz temas que pasaron hace muchísimos años. De hecho uno de los temas que ha estado en tendencia últimamente pues es la relación que ella tuvo con el comentarista deportivo Luis García, quien por cierto fue uno de los jugadores más importantes de fútbol a nivel nacional. Resulta y acontece que Kate del Castillo vivió una relación bastante fuerte con él. Incluso Kate escribiría un libro hace más de 10 años donde comenta pues que Luis García arremetió física y emocionalmente en contra de ellos. Como le digo pues esto pasó hace más de 10 años y Kate del Castillo el día de hoy estaría buscando tratar de vender nuevamente la exclusiva debido a que Luis García pues ha ganado auge en los medios de comunicación y es un hombre bastante reconocido actualmente. De hecho este hombre acaba de comprar una propiedad valorada en más de un millón de dólares ubicada a las afueras de Ciudad de México. En esta propiedad pues habrían zonas totalmente exclusivas donde también cuenta con un piano de cola, un gimnasio propio y una cocina pues que ni les cuento en cuanto está valorada. Mientras que Luis García está viviendo su vida con muchísimos lujos pues todo lo contrario le está pasando a Kate del Castillo porque ella pues actualmente tiene una propiedad valorada en más de 2.5 millones de dólares ubicada en Los Ángeles, California en una zona bastante exclusiva. Lo peor del asunto pues no es que ella tenga esta propiedad, lo peor es que esta mujer no ha acabado de pagar esta propiedad valorada en millones de dólares y pues desde hace muchísimo tiempo ella mensualmente tiene que cubrir las cotas y los intereses en las hipotecas. Y pues desde que comenzó la afección respiratoria todo ha empeorado para Kate del Castillo a punto de que nadie quiere trabajar con ella ni mucho menos ninguna televisora. Así que ella ha tenido que sacar de sus ahorros. El punto es que ya esos ahorros se le están acabando y constantemente ella pide prórrogas a los bancos para que por favor le den otro chance de pagar. Las prórrogas se están acabando al igual que el tiempo de Kate del Castillo para poder salir a flote con todas estas deudas que la están ahogando el día de hoy. Y pues hay grandes posibilidades de que a Kate del Castillo le quiten su mansión ubicada en Los Ángeles, California para ser rematada a nivel nacional por el mejor postor. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? A Kate del Castillo definitivamente se le están agotando las opciones al punto de que regresó a Ciudad de México para ver si Televisa le podía dar algún proyecto tanto en una telenovela como en un programa como conductora. Sin embargo, pues esto no tuvo ningún tipo de éxito y ahorita Kate del Castillo estaría evaluando mudarse con sus padres a su casa pues evidentemente no tiene cómo cubrir toda su vida lujosa. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? La verdad está bastante cuestionable y bastante divertido porque no sabemos cómo irá a actuar Kate del Castillo en los próximos días. Por supuesto que aquí te lo estaremos contando así que suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.